Ahora vean lo que había adentro de un refrigerador cubano De otro país, Cuba, y bueno, que no veía Cuba hace como 5 años aproximadamente Puedo hacer una reverencia y todo Pero igual, choca muchísimo quedarte sin luz en medio de la noche, sobre todo con el calor que estamos pasando, guau Principalmente las compré en Chin, y sí, las compré yo, caballero Como posible consumidora frecuente que podría ser Me sorprendió muchísimo el tema de las tiendas de MLC Mucho de dolor Buenas, buenas por acá, bienvenidos un día más al canal Yo soy Lisandra, acá les va otro video, otro vlog con muchísima información novedosa Muchas novedades, caballeros, pues sí Les traigo un poco de actualización en el tema de mi vida en Cuba Pero les venía adelantando hacía días algunas cositas que están pasando en mi vida en estos momentos Y bueno, hoy vengo a aclararlas, a compartirlas con ustedes y a pasar el rato Muchísimas gracias como siempre por acompañarme Aquí ando como ya deben de suponer preparándome el café Porque bueno, eso es lo fundamental en la mañana, es lo primordial Desde que empecé hace un tiempo A endulzar el café con azúcar prieta El azúcar moreno que les enseñé en algún momento No puedo parar de utilizarla para ello Pero bueno, hoy parece nos quedamos sin azúcar morena Y voy a tener que utilizarla blanca Ya, ya la encontré Acá está Tuvimos que sacarla el otro día de la bode Mientras tanto, les cuento aquí Una de las cosas que yo les fui adelantando esta semana Fue que un familiar mío llegó de afuera, de otro país, a Cuba Y bueno, que no veía a Cuba hace como 5 años aproximadamente Y ahora está como, digamos Encontrándose una Cuba diferente a lo que dejó En el momento en el que se fue Y les decía que estoy haciendo una especie de experimento con ella Si es ella Mi familiar Mi prima Estoy haciendo una especie de experimento con ella Viendo como reacciona A las cosas que se va encontrando por ahí, por la calle, por la ciudad Y muchísimas de esas cosas a las que ella reacciona También puede ser, a lo mejor, no sé De interés de ustedes Que a lo mejor ustedes se hagan las mismas preguntas Tenga las mismas dudas Obviamente yo tengo un montón de dudas Un montón de preguntas Que aún no me contestan A pesar de vivir aquí directamente todo el tiempo Pero les voy a ir compartiendo Algunas de las conclusiones que he sacado Por lo menos en esta primera semana Para que ustedes, si tienen alguna pregunta al respecto Yo también me las dejo en los comentarios Pero bueno, recuerden que no tengo todas las respuestas Y antes de continuar Permítanme presumirles mi desayuno Les explico Un pan con mayonesa Y el café Uy, no se ve Está bien oscuro Y hay otra cosa que tengo que presumirles En realidad tengo que presumirles un montón de cosas Pero hay otra cosa que les quiero enseñar Y me refiero a presumirles Mis patitas Mis uñas Vean esto Me hice las uñas Después de tanto tiempo A ver si se ve bien Ahí No, ahí No sé si se ve bien ahí El diseño Vean como luce Caballeros, esto Esto era lo que yo tenía antes Vean la foto ahí Bueno Resulta que casualmente Conocí a una muchacha Que Me seguí hace un tiempito En Instagram Que se llama Inés Inés Se está viendo esto Un besote grandísimo Tiene un talentazo Enorme Es una muchacha Que emprende Tiene un negocio en su casa Arregla uñas Allí Tiene su estudio Tiene su pedacito Ya tiene su espacio Profesionalmente Hablando Dedicado para ello Y me hizo Este diseño Que están viendo En las uñas Esto es gel Muy pocas veces He utilizado gel Realmente Ustedes saben Que yo con el tiempo De pintarme las uñas Como que no las juego mucho Pero Ella amablemente Me hizo este arreglo Muchísimas gracias La verdad Yo estoy encantada Me encanta Como se ven las uñas De blanco Se ve muchísimo más limpia Y aparte resalta más las manos Aparte Parezco otra persona Verán hoy Cómo viene transformando En otra persona Sobre todo Con todas las cosas Que les tengo que mostrar después Pero igual Les dejo el Instagram De esta muchacha Emprendedura Para que se pasen por allá Y vean Todo su trabajo La manera en que lo hace Actualización Panas Ya yo estoy lista Para continuar grabando Pero vean Cómo esto está Todo regado Se ha vuelto Un ambiente hostil Además allá afuera Hay una bulla Terrible Porque están como que Reparando la calle O recogiendo escombros Abrieron la cela No sé que están buscando A lo mejor estarán buscando oro No tengo ni idea Si se encuentran Que me avisen Bueno no creo que avisen a nadie Voy a ir a la oficina Para continuar hablando Con ustedes Y contarles los chismes Y antes de irme Gente Les muestro rapidito Rapidito Las cosas con las que Se quedó mi mamá Que estaban adentro Del refrigerador Ahora vean Lo que había Adentro de un refrigerador Cubano Hay que algunas cosas Que están pegadas Otras están en la cocina Allá en el fregadero Pero vean Esto siempre lo guardamos Abajo en el refrigerador En una de las gavetas El pan También lo guardamos Para que se conserve ahí Estas son unas Bolsitas de atún Que me regaló Que me regaló Que me regaló Mi familiar Está muy bueno A mí Vaya realmente Me ha venido Muy muy bien Un montón de pozuelos Siempre hay adentro Un montón de pozuelos Creo que a ustedes Algunos le dicen Tapen Este plátano tan bonito Que se están viendo Ya hay que hacer Compras No se fijen En lo que hay Al mismo aquí Hay que ir al mercado Otra vez Esto es Una vez Cada dos o tres días Obviamente Porque son alimentos Que se echan a perder Medio limón Que rico Una mayonesa La mantequilla Puré de tomate Un cachú Que grita Hace muchísimos meses Ahí dentro del refrigerador Yo creo que eso ya Ni funciona Deberíamos botarlo Los frijoles Mi mamá los guarda Adentro del refrigerador Las bolsas de frijol Los huevos Y vean Para mi sorpresa Lo que me encontré Que estaba por ahí En una gaveta De refrigerador Una cerveza Caballero Pero creo que hoy Voy a festejar Porque claro Cuando limpiemos Todo esto Ahora Vámonos para allá arriba Ahora si gente Veamos rápido Muy rápido Las anotaciones Que tengo Con respecto A lo que he notado Que uno Hace Cuando regresas Cinco años después Al lugar Donde viviste Tú Si o si Cuando vienes a Cuba Tienes que hacer Una cuarentena Obligatoria Porque está Dentro de los protocolos Que tienes que cumplir Cuando Arribas al país Este tiempo De cuarentena Dura Unos cinco días Aproximadamente Pero Un lugar Un lugar que ellos Te dan a elegir Una de esas opciones Por supuesto Tienes que pagarla Y ahora les voy a explicar Cómo funciona Ese tema Y fue la opción Que utilizó mi familiar Cuando llegas al país Te dan esas dos opciones O una Te vas a un centro De aislamiento A pasar Esa cuarentena Que son los centros Estos improvisados Que se han armado Tipo Como escuelas Lejanas O Becas Edificios Que ya no se utilizan Que Creo que ustedes Han visto videos Por ahí Hay muchos videos Al respecto De los lugares Que se utilizan Como centro de aislamiento Hoy en día O Te ofrecen Los famosos Paquetes de aislamiento Que lo puedes Pasar En un hotel Acá en La Habana Creo que los hoteles Que están destinados Para eso son El Hotel Inglaterra Que está frente al Parque Central Allá por Quinta Avenida El Hotel Barlovento No me acuerdo Cuál es el nombre Específicamente Y otros más Hay otros hoteles Que están destinados Para esto Pero bueno No tengo A ciencia cierta Los nombres De estos lugares Les voy a ir dejando En pantalla Toda la información Que yo me vaya a encontrar Y básicamente Digamos que es Con lo primero que chocas Ya luego que salgas Del tema del aislamiento Y de la cuarentena Que pasen esos 5 días O en otros casos 15 días Es que te entremezclas Con la vida diaria De Cuba Es que se entremezclas Realmente Con la realidad de Cuba Ahí te das cuenta Entonces De De lo que realmente Nos ha llamado la atención De las reacciones Que han tenido Por ejemplo Hay pocas ofertas Para todo Tanto de comida De medicamentos De aseo De aseo Entonces Al quedarte sin opciones En lugares estatales Que es lo que haces Directamente Ir a un particular Tratar de buscar Estos víveres Alimentos Y todas Y todas las cosas Y todas las cosas Que siempre les hablo En lugares particulares Cuando fuimos A una cafetería Por poco Le doy una cosa Se dio cuenta Entonces Que los precios Han aumentado Digamos Como que Al cuádruple O al triple De lo que era antes Una lata de refresco Por ejemplo Cuesta 65 pesos O una java de pan A lo mejor Te cuesta 35 pesos Y cuando sales A hacer una pequeña Factura para el día Gastas muchísimo Más dinero que antes Me sorprendió muchísimo El tema De las tiendas MLC Realmente Una cosa es Lo que nosotros Les contamos a ustedes Una cosa es Lo que les enseñamos A lo mejor En imágenes Pero cuando llegas acá Y chocas realmente Con las tiendas MLC Que tienen que Si sacar una tajera Que si tienes que Hacer la cola Que si tienes que Ir a la tienda Que ver cuáles son Las cosas que hay Que a lo mejor No hay todo lo que buscas Porque Imagínate tú En fin Que no es lo mismo Decirlo que vivir Y qué decir De la cola de la esquina Que siempre que estoy En mi casa Ustedes incluso Lo escuchan de fondo La gritería Y la fajazón De la gente En la cola Que es algo que a mí Me llama muchísimo la atención No sé por qué La gente se grita Entre ellos mismos En las mismas colas Pero eso es algo Que hablaremos más Más adelante En otro video A lo mejor Porque siento que a la gente Le falta un poco Educación En el tema De las colas Si te vas a quejar De algo No creo que deberías Estarte peleando Con las personas Que están haciendo Lo mismo que tú O que están pasando El mismo trabajo que tú Creo que deberías ir A alguien A alguien que representa La administración O a alguien Que se encargue De organizar No lo sé Pero creo que está Mal direccionada La agresividad Que tiene la gente En la escuela Pero ya eso es Otro tema Otra cosa que les chocó Mucho Fue el tema Del internet A lo mejor Las personas que viven En otros países Están acostumbrados A tener acceso Del internet Durante mucho más tiempo En el día Que lo que nosotros Estamos acostumbrados Acá Yo sé que el internet Para nosotros Es algo novedoso Pero bueno Ya han pasado unos cuantos años Desde que empezó A funcionar El tema Al ser A lo mejor Un poco más caro O A lo mejor inaccesible Porque no encuentras internet En todas partes Tienes que ir A lo mejor a parques O Ahora con el tema De los datos Comprar internet por datos Que también A mí se me va A la velocidad de la luz Yo creo que yo respiro Y gasto megas Pero Tienes que saber Te administrar Muchísimo más Con el tema Del internet Y obviamente Vas a estar Conectado Menos tiempo De lo que estás Acostumbrado Si vives en otro lugar Otra cosa que le chocó Y mira que se lo dije Es que acá No hay muchas cosas Que hacer Cuando yo me refiero A esto Porque mucha gente Me pregunta Quiero decir Realmente Que Por ejemplo Los restaurantes Las cafeterías Los bares Ahora mismo Lo único que están haciendo Es ofrecer servicio A domicilio Porque No puedes ir Y sentarte Por el tema De las medidas Las restricciones De la pandemia Y tal Que yo entiendo Que eso pasa En cualquier país Del mundo Pero bueno Nosotros llevamos Un buen tiempo Ya con esos lugares Cerrados Y el entretenimiento Como que está escaso Tenemos que prácticamente Inventarnoslo Nosotros mismos Muchas de las cosas Que hacen los jóvenes Hoy en día Por ejemplo Les decía En algún momento Es alquilar una casa Con piscina De las que Los patibulares Han tenido que reinventar Prácticamente Agregarle servicios Como este Que les estaba diciendo De tener una piscina Dentro de la casa Para poderla rentar Y que los jóvenes Pasen el día Y de alguna manera También Desarrollar su negocio Porque bueno La vida continúa Y tenemos que Seguir trabajando Y de algún lugar Tiene que salir el dinero Otra cosa Con la que chocó Acabada de llegar Es que hubo apagón El lunes Por la noche Fue cuestión De un rato Digamos a lo mejor De casi una hora Pero igual Choca muchísimo Quedarte sin luz En medio de la noche Sobre todo Con el calor Que estamos pasando Wow Y estas son algunas De las cosas Digamos que Así A priori Le han ido Llamando la atención Y a mí también Me han ido Llamando la atención Porque ya se los decía Antes Yo he tomado esto Como una especie De experimento A ver como reacciona Una persona Después de tanto tiempo De como encuentra El país De como encuentra La situación Digamos ustedes En los comentarios Que otras cosas Le podría llamar la atención Cuando van llegando Al país Pero ya se los digo De manera general Obviamente En algún momento Les puedo ir Detallando Cada una de estas cosas Que yo anote Y ahora sí Creo que ya me voy Cambiando de ambiente Porque el sol Ya se está poniendo fuerte Hay muchísimo resplandor Sasha está ahí Viviendo la vida loca Con el sol Pero yo Me estoy derritiendo Vean mi set de grabación Ahí está el pomo de agua Ahí está el trípode Acá está la libreta Ahí está Sasha Detrás en la producción Ya, ya, ya Basta Es hora de irnos Sasha Di ahí que es hora de irnos Vamos a irnos Vamos Y ahora sí Y más renovada Llegó el momento Llegó el momento De enseñarles La pacotilla Pacotilla Palabra popular Que se usa en Cuba Para llamar coloquialmente A la mercancía extranjera Que ingresa al país Conjuntando el tema De ropa Zapatos Asesorios Y en algunos casos Así Como quien diría Este es mi momento favorito De los videos Cuando la gente Saca su haul Enseñando las cositas Que se compran Como personas normales Que trabajan Y se compran cosas Esto Caballero Sucede una vez al año Por lo menos aquí En Cuba Y ahora les voy a enseñar Como primera cosa Para empezar a adornarme Me voy a poner esto Pues Creo que debería Sontar el teléfono Un momento Ahora sí Soy otra persona Me siento otra persona Totalmente diferente Ni parezco Desemundista Bien Las cosas que les voy a mostrar La pacotilla Que les voy a mostrar Principalmente Las compré en SHEIN Y sí Las compré yo caballero Puedo decir orgullosamente Que pude comprar cosas en SHEIN Con mi dinero Con el dinero que yo gano Acá en YouTube No me van a creer Ustedes no me van a creer Hace cuánto tiempo Yo compré estas cosas Yo las compré Aproximadamente Hace un año Yo sé que muchos de ustedes Deben conocer SHEIN Como una tienda normal No me queda claro aún Por qué A Cuba No acaban de llegar Los envíos de SHEIN Directamente Pero bueno Aquí hay muchachas Que se encargan como tal De Comprar en la plataforma Y revendértelo acá Ahora mismo Unos precios exuberantes Y lindísimos Luego les dejaré foto acá Que me he encontrado por ahí Para que Estén al tanto De cómo van los precios De las cosas Que se compran en SHEIN Cuando realmente Los precios que tienen En la aplicación Son muchísimo más baratos Aquí te lo venden Por el triple Incluso por el cuadruple Todo esto Todo esto tengo acá Les voy a decir ahora Una de las dudas más grandes Que tenemos nosotros Los jóvenes en Cuba ¿Por qué SHEIN Es una compañía Que se creó en China Y somos amiguitos De los chinos ¿Por qué no trabajan Directamente con los cubanos? Si alguien me puede explicar Por favor Que me lo dejen En los comentarios De todas maneras Luego Antes de despedir este video En una pequeña sección Que yo he llamado en Instagram Lisa investiga Vamos a entrar un momentico Yo tengo iniciada sesión En SHEIN Y tengo guardada la aplicación Con cositas que yo siempre Estoy viendo por ahí Por encimita Por si tengo alguna oportunidad De que alguien Por ejemplo Como mi familiar Que vino ahora Tiene chance de traérmelas Yo Si puedo Y me dice Oye voy en tal mes A lo mejor No sé Ya voy guardando el dinero Le voy diciendo Mira Vamos a hacer unos ahorros Ya que incluso Ella me maneja El tema de las cuentas En YouTube Vamos a hacer unos ahorros Para comprar algunas cositas Porque la ropa Realmente acá en Cuba Es demasiado cara Y la manera en que las revenden Ya les decía antes Es Estratosférico Acá tengo los paqueticos Este Este no Este es el aseo Que es súper importante También Y lo primero Que estoy sacando Lo primero Que estoy tocando Es Esta salla Caballero Esta sallita de acá Ustedes la ven ahí A lo mejor piensan Que se ve demasiado grande Yo también pensé Lo mismo Pero no La aplicación Es súper exalta No sabía No tenía ni idea Tenía muchísimo miedo De que la ropa Que compraron No me quedara justa No me quedara O me quedara Demasiado apretada Que no me subiera O a lo mejor Que me quedara Demasiado grande Pero realmente Todas las cosas Me han quedado Bastante bien De todas maneras Les voy a ir dejando Imágenes de como Me van quedando Esta salla No recuerdo Cuanto realmente me costó Pensaba que tenía Un material Un poco más fino Yo sé que La aplicación La tienda de Shein Tiene la fama De por ser tan barata A lo mejor La calidad de las telas No es lo mejor Del mundo Pero caballero Esto para mí Siento que es lo mejor Porque Los ingresos Y los salarios Como que tampoco Son muy altos Para estar comprando En Gucci O en Chanel O en Tochigaban Lo segundo así Que cojo Que agarro a la mano Es este short de andar De toda la vida Este short Que yo lo vi Y yo me acuerdo Que yo Lo eché en el carrito Para completar Como tal una cuenta Que son esas cositas Que tú ves Que a lo mejor Están un poco más baratas Para Digamos Cerrar A lo mejor Llegar a 30 dólares Son esas cositas Que uno usa Para completar El show se siente Muy fresquito Por lo menos Para el clima de Cuba Me viene perfecto Aparte Para andar acá No es que yo voy a salir Con ese short de la calle Para nada Esto próximo que vi Es solo para fans Para verdaderos fans Hay muchísimas cosas De las que soy muy fan Pero que no puedo Tener el senso Ahora mismo Pero bueno Al menos Si tengo esto En mis manos Y es esto Este bulobito Que ven acá A lo mejor Hay mucha gente Que tienen cosas Como esta Ahora mismo Pero para mi Esto es lo máximo No se imaginan Realmente Es este bulobito Que hace referencia A los personajes De la serie Friends Soy muy fan Desde chiquitica Me acuerdo que Había un programa Que ponían todos los sábados En la televisión cubana Cuando la televisión cubana Se podía ver Que ponían siempre Un capítulo De la serie Friends Una de las cosas Que me ha hecho ser fan De la ciudad de Nueva York Es esto Si algún día Yo voy a la ciudad de Nueva York Tengo mi chance No lo sé Tengo que llegar Hasta la villa Que es en donde Está el edificio En donde supuestamente Vivían los personajes De Friends Esta blusita Que es como Un top Bueno Es un top No como Es un top Realmente Que pensaba Cuando la vi en la aplicación Que hacía huevo Por las áreas Que les enseñé antes Pero en realidad No Porque vean Esta es Negra y blanca Completamente Y esta es negra Blanca y tiene como Una pigmentación beige Y Me confundí Pero bueno Me viene perfectamente Porque ropa es ropa Y a mi siempre Me hace falta Y más que uno Tiene ropa nueva Como les decía antes Una vez al año Esto Caballeros Ustedes me van a decir Que yo soy la niña De los monos Que yo sé que En España En Europa Le dicen peto Me gusta más esa palabra Pero bueno Acá le decimos monito Vean Acá está Todo esto Me lo vamos a imponer Por supuesto Otra cosa Para hacer cola con estilo Qué triste Este vestido Que les voy a enseñar ahora Yo considero Que este vestido Es Le estaba diciendo A una amiga Que es como El uniforme de Shein Muchas muchachas Que sigo Que conozco De redes sociales O sea Que las sigo directamente Cuando es que Que se compra En Guachín Siempre Alguna Tiene Este vestido Es muy bonito Es muy fresquito Para Cuba Como todo Siempre Casi siempre Les digo Y nada Me llamó muchísimo La atención En el momento Que lo compré Pero caballeros Ya les digo Yo compré Todo esto Hace un año Imagínense ustedes Cuánto tiempo ha pasado Ha llovido Sobre mojado Como dice Y al final Pero no menos Importante Este pantalón De acá Que yo me pongo Esto Con cualquier Pulo ovito Por ahí Me pongo los tenis Pero que les voy a decir Que no hay Ningún lado Donde ir Ahora mismo Como les decía Por la mañana Es triste Lo sé Además De estas cosas De Shein También Me compró Este vestidito Para pasear En las tardes Y que no me dejen Cruzar El malecón Este pulovito Que si ustedes Me conocen A lo mejor Se pueden imaginar Perfectamente Que yo tendría Un closet lleno De pulovitos Como este Para ponérmelo Debajo de la ropa Me puede servir Con un bonito De antes Y déjenme ver Una cosa Este pulovito Vean Es esta marca Caballero Me dijeron Que esa marca A ver Entre lo barato Y lo caro A lo mejor No es más económico Que Shein A lo mejor Pero no es tan caro Y aquí existen Tiendas De esa marca Que ese pulovito Perfectamente Me podría costar Digamos 25 o 30 dólares La gracia Pues entonces No Muchísimas gracias A que me trajeron Ese Ah Se me quedaba Este billita De acá Que también La había comprado En Shein Para completar Una compra Creo No me acuerdo Aún no me la he probado Déjenme ver No es que Tengo una cantidad De cositas De perlita Puesta en la cabeza Y como tengo La dicha De que mi gente Me conoce Muy bien Gracias Adiós Vean Esto que también Me incluyó En los regalitos Estos bolsitos Que ustedes saben Que yo me los llevo Donde sea Que tenga que ir Vean que lindo Yo se los enseñé En un directo En Instagram Acá dice que es de primar Yo creo que primar Y yo nos llevaría Muy bien Tiene Mis signos Y lo que se supone Que es la constelación Vean que detalle Más bonito Caballero Yo realmente Estoy súper contenta A lo mejor Para ustedes Parecen pocas cosas Porque Bueno Personas que viven En otros países Es normal comprar Todos los meses Cosas así Yo que se En fin No todo el mundo Tiene el mismo acceso No todo el mundo Tiene los mismos recursos Pero yo me imagino Que sea Que si hay gente Que reúne para ello Le da la gana De comprar cosas así Todos los meses Y a quien yo Se lo dio San Pedro Se lo vendí Pero para nosotros Es tan complicado Tener cosas así Que ya se los digo Una vez al año O a lo mejor Tienes que estar reuniendo O comprárselas Sobre el precio De otra persona Me queda otra cosa Me queda otra cosa Que la dejaron En el país No podía abusar Del peso Porque realmente Tenía las cosas Limitadas Y tenía muchas cosas Que traer De hecho Pero bueno Hay otras cositas Que me van a dejar Luego Más tarde Que se las iré mostrando Con otros videos Pero me quedan pendientes Unos tenis Que yo también Me había comprado Y quieren que les diga algo Una de las cosas Que más me sorprendió Les voy a dejar La foto de los tenis Acá Los tenis Los tiene en su casa Allá en el país Donde vive Pero esos tenis Nada más Y nada menos Me costaron 13 dólares Jamás en la vida Yo pensé Que unos tenis Me iban a costar 13 dólares Y por esos mismos tenis Yo vendría pagando Aproximadamente Unos 3 mil O 4 mil pesos Que si llevamos el cambio A La tasa En concreto Que debería ser A 25 pesos El dólar Serían unos 170 dólares Aproximadamente A ese nivel Está la locura Pero el tema Es que el dólar En el mercado informal Que es como realmente Están tomando el cambio Está a 70 Entre 70 y 80 pesos Y entonces Cuando tú haces la conversión Te da Digamos Otro número de dólares Para el mercado informal Unos 4 mil pesos Vendrían siendo Alrededor de unos 60 dólares Así de devaluado Está el peso cubano En estos momentos Sobre todo en el mercado informal Que es Como se tiran las cuentas aquí Este último vestido Me ha sorprendido bastante Tengo que reconocerlo Ya terminé de grabar Todas las partes En las que me pruebo La ropa Por Dios Que calor da esto Ya entiendo a las muchachas Que Que he dado bastante trabajo Pero este vestido Me ha sorprendido bastante Vean Parece una princesa Ella es princesa De su barrio No me lo había probado Completamente aún Solamente lo había visto Y vean esto Puedo hacer una reverencia Y todo Y antes de despedirnos Bienvenido a esta pequeña sección Que yo he llamado Lisa investiga Porque yo no me podía Quedar con la duda Con el tema de Jin Acabo de encontrarte Que efectivamente Jin Se creó en China Pero en ninguna parte Dice Incluso Les tengo pruebas De que se puedan hacer envíos Hacia Cuba No se supone Que somos amiguitos Aunque bueno Si Ya sabemos que Jin es una empresa privada No es estatal Es de un señor Que se llama Chris Chu Ahora les enseño mejor Este señor Acá Digamos que habla un poco En esencia De donde se creó La empresa En donde se encuentra Es de origen chino Como efectivamente Les decía antes Nadie de presencia En redes sociales Como Tiktok O Instagram Que Tiktok Es otra empresa Que tampoco funciona En Cuba Pero ese sí No funciona para nada Hay que hacer un montón De inventos Para poderlo Utilizar acá En fin Son dudas Que Aún no les encuentro Una explicación ¿Por qué No Funcionan Ninguna de esas Aplicaciones acá? Acá obviamente Está mi Sesión iniciada Yo tengo Una sesión ahí Siempre estoy Mirando por encimita Lo que pueda Y bueno Estaba tratando De ver los países Que obviamente Incluye para Para poder Poner dirección De envío Y Que vemos Efectivamente Cuba No aparece Incluso Como posible Consumidora frecuente Que podría ser Digamos que podría Aplicar a su programa De afiliado Y como emprendedora Digital que soy También obviamente Podría Generar ingresos A partir de trabajar Con estas personas Pero Ni modo Es imposible Y pues nada Panita Nos queda Seguir comprando Cosas Bueno yo no Yo hace años Me compro aquí Pero Que nos sigan Ofreciendo Productos Y Ropas Y cosas Por acá Por estas páginas Que ya saben Que tienen unos precios Interesantísimos Entre comillas Y ya está Y esto va siendo todo Por el video del día de hoy Muchísimas gracias Por acompañarme Espero que les haya sido Entretenido Entretenido Sobre todo E informativo Nos vemos en el siguiente Porque se vienen Muchas historias En estos días A lo mejor Alguna que otra aventura Por acá Y un poco De actualización Que obviamente Es el siguiente video Un beso enorme Yo encantada Con mis uñas Encantada con mis patitas Muchísimas gracias A Inés Les voy a dejar Después el Instagram Para que lo vean Un beso enorme Y como siempre Caballero Cuídense por ahí Bye